Sin ti ¿Qué me puede ya importar si lo que me hace llorar es tan lejos de aquí? Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas por fin Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas por fin Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar T sente folders Surar Tiene 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 Gracias por ver el video.